Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos a otro capítulo más de LEGO Dimension. Bueno, aquí estoy con el niño jugador y si recordáis en el anterior capítulo cogimos otro elemento base y aparte de conseguir el elemento base regresamos de la dimensión de El Señor de los Anillos, la cual me gustó muchísimo. Y bueno, ya con otro elemento base en nuestro poder vamos en busca de otro elemento base más. ¿Qué nos deparará esta dimensión? ¿A dónde iremos? Pues ni idea, vamos allá, hacia adentro. ¿Continuar la historia? Claro, continuar la historia, ¿no? A ver, vamos para atrás a ver qué nos tocaría. Mira, bueno, el niño jugador aquí pulsamos y tiene varias habilidades, invisibilidad, superfuerza, invencibilidad y supervelocidad. ¿Vale? Y esto lo que hace es que con B vamos cambiando la habilidad, bueno con B en Xbox One, con Círculo en Playstation 4 cambiaremos la habilidad pulsando una pulsación solo B y manteniéndolo pulsado nos tomaríamos el refresco de esa habilidad y nos la activaría por un tiempo y seríamos superveloces o lo que elijamos. La verdad es que mola bastante el niño jugador. Bueno, vamos aquí, pulsamos B, vamos a ver, selección de nivel y aquí tenemos Morton y Retro Ruina, no, vale, esto sería la expansión, vale. Entonces tendríamos que continuar historia, hemos hecho la Tierra Media y ahora iríamos a continuar historia, vale, perfecto. Por eso cuando nos metemos en el portal nos dice continuar historia o irnos a la expansión, ¿vale? La expansión la sacaré más adelante cuando acabemos el juego. Por lo que Retro Ruina no, vamos a ir a continuar la historia, vamos allá. Ahí vamos, en el agujero de gusano o lo que sea, o lo que sea, como se llame, atravesando la dimensión. Vale, ¿dónde llegamos? Cazafantasmas, oh, qué bueno, qué bueno, tenía ganas de llegar a esta dimensión. Esta y la de Scooby-Doo, son dos dimensiones las cuales, bueno, esta Scooby-Doo y había otra dimensión también que me apetecía bastante. Pero bueno, ya hemos llegado a la primera que me apetecía, los Cazafantasmas. Esta dimensión está muy guapa y el level pata me tiene que estar muy chulo, que también saldrá cuando acabemos la historia. Y el historipack, por supuesto. Y bueno, de Scooby-Doo no sé cuándo llegará, pero tiene que llegar también. La dimensión, no sé si será después de esta. No os asustarán unos cuantos espectros, ¿no? Los fantasmas no me asustan. Los muertos no se alzan de su tumba sin un motivo. Deberíamos averiguar cuáles. Sí, parece que vienen de por ahí. Vamos. Vale, y la banda sonora de los Cazafantasmas épica, ¿no? Guapísima. Bueno, muy clásica. Vamos a ver, vamos a investigar por aquí. Vamos a coger al niño jugador, que para eso lo he cogido. Vente para acá. Y vamos allá. A ver, por aquí. Mira, arriba el cartel Ghost Booster 555-2368. Vamos a ir cogiendo las piezas de Lego para rellenar el rompiendo las reglas, ¿no? Que es muy importante. Vale, esto es para Batman. Vale. Muy bien. Aquí, a ver si hay más cosas por aquí arriba. Vale. Uno de cinco, ¿vale? O sea que ya tenemos aquí un... Esto será para un minikit. Y ya tenemos una pieza. Bien, pues lo que hay que buscar es más piezas. De estas, son cinco. Vamos a elevarnos un poco. Por aquí ni nada. El cartel tampoco. No es destruible, ¿no? Vale, pues perfecto. Venga, para hacia abajo, burjita. Y vamos a poner a Batman, que es el que tiene que tirar de aquí, con su gancho. Vamos a ver repetidamente y a ver qué nos saca de aquí del camión de la basura. ¿Minikit, puede ser? Creo que sí. Creo que esto es un minikit. Tendríamos el primero. Venga, hasta luego, camión. Vamos a ver. Bien, uno de diez. Perfecto. Ya tenemos un minikit aquí. Venga, vamos por aquí. ¡Eh, quieto! Cuidado, cuidado, que me atrapan los fantasmas. Mira, me han salido manos de ahí, de la alcantarilla. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Mira, moquete. Has poseído el vehículo ahí, en plan... ¡Toma, toma! ¡Hasta vuela! ¡Oh, aquí está liada parda, eh! Aquí está liada parda. Mira, mira. Venga, vamos a ir destruyendo esto. Vamos a ir destruyendo el vehículo, ¿ve qué nos dice esto? Eh, recuerda. Vale, eh, recuerda. Puedes conducir los vehículos, como el backmóvil, sobre peligros para evitar los efectos nocivos. Vale, el backmóvil, pero como estamos en el mundo de la dimensión de los cazafantasmas, vamos a poner el vehículo de los cazafantasmas. Y vamos allá. Ahí lo tenemos. Vale. Aquí nos montamos. No tiene ninguna habilidad, ¿no? Vale, vamos a saltar aquí. Y ahí. Aunque creo que podemos pasar perfectamente. Bien. Te has quedado, ¿eh? No pasa nada, eres humano. O alguna clase de maldicto. No me distinto. Vale. Bueno, el coche es que se destruye todo más rápido. Y es un pazote que podamos recoger monedas más rápido, ¿vale? ¿Esto se parte o qué? Sí. Aquí todo se parte. Bueno, vamos allá. Partimos esto de aquí. Esto de aquí. Bueno, vamos a quitarlo porque no vamos igual de cómodos. Aunque sea más rápido. Prefiero ir andando. Mira, aquí tenemos un buzón que nos ataca. Vale. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos más por aquí? Bueno, yo creo que aquí en este mundo, más que el niño jugador que le había puesto, voy a quitarlo y voy a poner a Peter Beckman, ¿vale? Porque los cazafantasmas, ¿vale? Me gusta bastante. Y en lugar del vehículo, voy a quitar el vehículo. Porque ya no creo que me haga falta, por lo menos por el momento. Y voy a poner a Moquete. Y no voy a poner más de los cazafantasmas porque es que me va... Me va a saturar el portal. Y es incómodo. Luego quita, pon, quita, pon. Bueno, pues coge la brujita. Vamos a coger esto de aquí arriba. Vale. No hay más. ¿Hay algo más por aquí? No. No puedo pasar. Bien. Todo lo que pueda explorar. Venga, Peter. No quiero desbloquear ahora la expansión. Siempre tan preocupado por tu reputación. Vale. Seguimos coyendo moneditas por aquí. Y bueno, por aquí. Mira las manos. Aquí tenemos para magia, para la bruja. Vale. Bien. También aquí arriba hay algo para super cool. Vemos ahí los puntitos moraditos. Esto. No sé si serán... Si tendremos bloque dorado por aquí o tendremos... Eh... Minikit. Y aquí han poseído el semáforo. Mira, mira el caos que generan los fantasmas traviesos estos. ¡Wow! Mamma mía, qué colisión han hecho. Se ríen. Está claro que pasa algo raro en este barrio. Muy raro. Raro, 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 raro. Venga. Vamos a seguir limpiando por aquí. Haciendo limpieza. Venga. Aquí. Aquí para montar, creo. Y aquí no tengo nada. Vamos a partir más esto. Bien. Vale. Pues... Vamos a montar. Bien. Eh... Y ahora vamos... Bueno, todavía me queda por aquí por partir más. Allí podría entrar con el vehículo. También puedo entrar a pie porque creo que hay un hueco, eh. Creo que hay un hueco. Vale. ¿Y esto? Vale. Para la brujita... Vamos a ir hacia el fondo, hacia el fondo. Vamos a destrozar esto primero. Y todo esto de aquí. No me ha salido, o no he visto, más carteles de estos de... De los cazafantasmas. Y tendría que coger cinco. Tendría uno. Esperemos cogerlos todos. Estaré atento, bastante atento. Pero se me puede pasar algo. Por lo que... Vale, debemos a ver... Objetos. Vale, voy a poner el vehículo porque... Eh... Es que ahí... Está ahí. No sé si puede haber algo. Vamos a ver. No hay nada. No. Vale. Perfecto. Pero yo me quedo tranquilo por si acaso hubiera algo. Se lo quitamos. Y vamos allá. Eh... Bueno. Antes de ir por allí... Vamos con la brujita aquí. Que haga sus cosas. Espérate. Aquí. Cogemos a la bruja. Subimos por aquí. Al tejado. Cogemos esto. Eh... ¿Qué más? Tengo aquí. Vale. Esto de aquí. Una escalera para que ellos suban. Así podéis subir super cool y activar lo que hay ahí. Esto nada, ¿no? Vale. De momento nada. Mira super cool. Eh... ¿Dónde estás? Aquí. Vamos por aquí. Venga, moquete. Baja. Vale. Y ahora aquí pulsamos B. No tengo ni idea de qué hacer con esto. Pues Batman sí tiene idea. Vamos allá. A ver. Vamos a seleccionar a Batman. Y pulsamos B. Y repetimos con B. ¿Esto para qué? Batman. Ah, para subir. Pero si ya subía yo con la brujita. ¿Y aquí qué? ¿Habrá que empujarlo? Sí. Para que parta. Y mira. Aquí tenemos... Una piecita para... De la tabla. ¿Vale? De una de las tablas. De una de las habilidades. Por lo que tocará descubrir dos piecitas más. Una es la bruja. Otra vez aquí la maga. Y aquí... Super cool. Venga super cool. Tu turno. Y... Trabaja aquí. Vale. Pulsamos. Uno. Dos. Y tres. Venimos aquí arriba. Cogemos todo esto por aquí. Puede haber algo. Mira dónde está el amarillo. El amarillo está aquí. En la sartén del cocinero. Destrozamos aquí. Todo es destrozable. Y son moneditas que nos van a dejar caer. Ahí rellenando. Rompiendo las reglas. Aquí ya no. Y bien. Pulsamos B. Y sale aquí algo más para super cool. Doble salto. A ver. Aquí. Bien. Otra pieza más que cae. La tenemos aquí. Ya tenemos la amarilla también. Y... A ver. La bruja. Selecciono. Porque es la que tocaría ahora. Para... Donde está ahí el coche ese. En el fuego. Pero aparte yo investigo por aquí un poco. Venga. Vamos allá. Y ahora... Esto es destrozable. La casa. En el momento no. Se puede entrar. Tampoco. Pues vamos allá. Eh, espera. Que por aquí he visto yo algo azul. O ya lo he cogido. Hemos cogido todo esto. Todo esto. Bien. Vale. Este no es rompible. Lo dijimos antes. Vale. Vale. Pues lo que tocaría sería esto. Y en el gorro. Lo alto. A ver. Nada. Bien. No creo que... Más o menos. Explorado. Aunque siempre me puedo dejar algo. Y de aquí va a salir la otra tabla. La azul. La cual vamos a construir. Perfecto. Ahora sí. Bien. Construida. Y ahora lo que habría que encontrar... Con el generador. Con el coche. Me imagino... Que saldrá el... Para la placa, ¿no? Para la tabla. Esto. Cogemos las moneditas. Vamos a ponerlo cómodo aquí. Y aceleramos... A tope. Que baje el cancho y suba para arriba la tabla. Míralo. Ahí la tenemos. Bien. Perfecto. Quitamos ya el vehículo. Y... Voy a coger las moneditas que tengo aquí. Si bajo no hay nada. Muere la brujita. Por lo que no me puedo tirar por ahí. Y... Vamos allá. Vamos a activarla. Vamos a coger... Colores o... Esta cual era. Vamos a ver... Para encontrar algo. Verdad. Vamos a ir buscando el portal verde, verde, amarillo, naranja. Pues tiramos por aquí. Verde, verde, verde oscuro. Tiene que estar por aquí. Aquí está. No. Tenemos que repetir. Varias veces ve. Ahí. Repetimos, repetimos. Y ya tenemos ahí. Aquí se abre... La dimensión y nos trae... Algo de... Parece de Egipto, ¿no? Venga. Ahora super cool. Tu turno. Y vamos a activar esto. Super cool. Derecha. Derecha. Centro. Izquierda. Bien. Qué deshulada. Venga. Qué grande es este Lego Dimension. Vale. Aquí en la... En el altavoz nos dice la combinación. Azul. Centro. Izquierda, verde. Y rojo, derecha. Vale. Pues vamos allá. Vamos a activar la tabla. Tengo en izquierda a super cool. Por lo que... Vamos a seleccionar esta. ¿El verde cuál era, chicos? Ahora no me acuerdo yo cuál era el verde. Vamos a ver. Era... El verde era... Puede ser... Rojo y amarillo. Puede ser. Los tres pueden ser. Y ahora... Vamos a ver si cojo el rojo. También. Vamos a ponerla aquí. No, porque pondría el rojo aquí. Y a ver el amarillo ahora. Pongo el amarillo. Paso aquí. El amarillo. Como era. Ahora los colores. Que no me acuerdo. Vale, vale. No, 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 no. Se tiene que quedar ella. Y ahora Batman, por ejemplo, si era con otro personaje. Batman, por ejemplo, que también están en la parte izquierda. Cogería. Y se pondría en naranja. Si cojo el azul. Se pondría verde. Vale, pues con el verde. Es amarillo y azul. Tendríamos verde aquí. En la zona derecha tenemos a Peter Beckman. Pero ya está. La podría quitar de aquí. Ahora sería rojo. Vamos a coger roja. Vamos a poner la roja. Y la vamos a poner... No, el rojo está en la derecha. Bien, entonces sería el centro. El centro sería un moquete. Me lío con los colores. Parece que no lo distingo. Venga, no. No quiero construir ahora nada. Y sería azul. Pues vamos a quitarle el azul a Batman. No, no. Intercambiamos a Batman y lo ponemos aquí. Simplemente, ya está. Venga, ahora sí. Y está hecho. Venga, bien. Ahí está la banda sonora. Los cazafantasmas, qué grande. Bueno, vamos allá. A ver, ¿qué hay por aquí? Venga, Peter. Esto está más o menos explorado. Y tocará... Creo que toca ir hacia la izquierda. Creo. Por eso mismo voy a investigar la derecha. Espero que no sea al revés. Y me avance en el juego y no pueda volver hacia atrás. Y toque repetir. Vale, aquí hay muchas cosas. No, aquí... Para vehículo... Esta zona... Yo creo que todavía no es. Por lo cual, vamos a adentrarnos aquí. Si veis el... Los corazones de vida de Peter Beckman. Son chulísimos porque son como fantasmas, ¿no? Son un poco así en estilo Halloween, estilo fantasmagórico. Está muy chulo. Cada personaje tiene sus propios corazones, sus detalles, ¿vale? Y molan bastante. A ver. Antes de avanzar por aquí... Voy a romper esta garganta. Bien. Antes de avanzar aquí... Quiero entrar aquí. ¡Quieto, no! ¡Soltadme! Y ahí... Mira, aquí tenemos para tirar con un vehículo. Ahí tenemos tres pinzas. Podemos hacerlo con el vehículo de Homer Simpson. Ahora veremos. Primero vamos a investigar un poco las cosas que hay aquí para desbloquear, ¿no? Porque aquí seguramente ya tenemos una ahí, por ejemplo. Que es la de los Simpsons. Y algo más tiene que haber por aquí. Y esto para Scooby. Con un rastreador, ¿vale? Aquí nos lo pondrás, ¿vale? Los personajes como Scooby pueden usar los puntos de excavación. Pero no solo Scooby. Tenemos a Supergirl. A Jake. Tenemos más cosas aquí, ¿vale? La araña. Tenemos a la excavadora de M. Tenemos bastantes, ¿vale? Y esto es un portal que es para... ¿Quién? ¿Qué personaje? Los personajes como pueden atravesar los muros de Legos verde. Ciberman, Superman, Sein. También de Misión Imposible. Pero... Eizan. De Misión Imposible. Pero... Mira, otro cartelito. Bien. Dos de cinco. Lo que es raro es que Peter Berman con sus rayos no pudiera atravesarlo. Peter Berman creo que en los dorados también podría. Los verdes no. Creo que no puede. Por lo que pone ahí en la descripción. Por lo cual, vamos aquí. Vamos a seguir rompiendo esto. Bien. Y aquí arriba. ¿Puede partir esto o qué? A ver, entraría por aquí. Sube. Sube bien. No pega. Vale. Pues entonces... Vamos a coger a la brujita. Cogemos aquí también los azulitos. Vamos a subir la escalera. Y a ver si hubiera algo aquí arriba. Aquí nada. Bien. Nada por aquí. Bien. Vale. Mira, aquí tenemos un azul. Vale. Y otra azul aquí arriba. ¿Y el coche se podrá destruir? No. Vale. El del fondo creo que sí. Tampoco. La basura sí. La basura sí. No. Así en sí. Vale. Perfecto. Ahora sí que sí. Y me llevo todo esto. Bueno. Pues vamos a empezar ya. Una vez cogidas las moneditas. Que es lo que me va a interesar también para romper las reglas. Vamos a ir empezando a colocar a personajes para hacer cositas. Por ejemplo. Por ejemplo, estas cositas que tenemos aquí. Venga. Scooby. No quiero montar la Scooby hamburguesa. Venga. Rastreamos. Tiene aquí. Mira para magia. Aquí tiene más. Y aquí tiene más. Vale. Scooby. Hecho. No. Tiene que darle más. No ha salido del todo. Vale. Perfecto. Era más grande la pieza. Bien. Que grande. A ver. Las bicicletas. Por aquí. Bien. Y espero no haberme dejado ningún cartel más. Es raro. Que estén saliendo tan. Con tanta distancia uno de otro. Pero. Es que no veo ninguno más. Se me ha podido pasar. Pero no veo ninguno más. Bueno. Pues. Scooby. También me vendía bien en este mundo. Porque su. Él es muy miedoso. Y sus capítulos y cosas de esas de su serie. Pues de. De descubrir. Cosas de. Así. Tipo. Tenebrosa. Y cosas chulas. Bueno. Aquí vamos a cambiar la brujita. Vamos a poner. Ponemos la rueda. Aquí. Vale. La rueda va aquí. Aquí. Ahí. Ponemos. Esto. Esto iría aquí arriba. Aquí. Vale. Y el motor. Iría adentro. Por supuesto. Y ahí se va solo. Sin piloto. Poseído total. Venga. Otro minikit. Ya tenemos dos. Lo que necesitaba. Perfecto. Vamos a este de aquí. Este hemos dicho que era. Necesitaba. Vamos a ver cuál era. Aparte de Cyberman. También Superman. Sein. Bueno. Vamos a poner. Vamos a quitar Scooby. Y vamos a poner a. Este mismo que tengo aquí a mano. Superman. Vale. Vamos a utilizar esto. Aquí está el ordenador. No quiero. La cárcel a volador ahora. Y vamos a ver. Pulsamos B. Vale. Y ahora aquí hay que encontrar algo. ¿No? Vale. Aquí tenemos uno. Nos vamos a unir. Vale. Tiene que ser unido al conducto. Aquí. Vale. Hay otro más por aquí. Aquí. Otro. Ahí. Perfecto. Y tiene que haber otro. Justo. Mira. Justo. Aquí. Y otro más. Ahí. Perfecto. Tiene que haber otro. Y este de aquí. Se une. Otro más aquí. Y no sé si hay. Si hay más. Yo creo que lo he colocado todo. Vale. Este no. Bien. Ahora sí. Otro minikit. O sea que en esta zona de momento había dos. Muy. Muy rápido. Bueno. Superman. Lo quitamos ya. Cogemos el hueco. Y venga. Peter. Ya tenemos tres. Tres de diez minikit. Y bueno. Vamos a colocar el vehículo de Homer Simpson. Vale. Que lo tengo aquí a mano. Y me es muy útil. Para situaciones como estas. Vale. Cogemos esto de aquí. Mira. Aquí me dice también. Te dice. Son los vehículos mejorados. Como. Bueno. El backmobile. Vale. Mejorado. El coche de policía. Aquí hay bastante. El coche de Homer. ¿Ves? Tenemos bastantes vehículos que pueden hacer esta función. Vale. Nos montamos. Vamos. Hacia adentro. ¿No se puede entrar? No. No quiero avanzar. Este se ha vuelto losco. Peter Beckman. ¿Dónde te han dado el carnet, chicos? Ya que estamos. Vamos a coger. Y ahora lo que necesito es entrar hacia aquí con el vehículo. Y como no voy a poder entrar. Otra vez se va. Este le gustan las carreras. Venga. Vamos a ver. A ver para entrar aquí. Porque desde aquí no voy a poder tirar. Si me acerco aquí. Tampoco. Y si acelero desde aquí. No parto. Porque esto no parte. Bien. Pues vamos. Verde. Vamos a coger primero. Que he visto ya algo aquí arriba. Vamos a coger estas moneditas. Bueno, moneditas. Yo siempre le llamo moneditas a las piezas de Lego. Por el tema de que es dinero que luego puedes invertir en las mejoras de los vehículos. Pero en realidad no son moneditas. Son piezas de Lego. De Lego. No sé por qué le digo eso. A ver. La costumbre. Vamos por aquí. Aquí no se puede subir más. Vale. Perfecto. Bueno. Pues si entro aquí dentro. Y invoco el vehículo aquí. Podría. No entra. Vamos a ver. Son los vehículos con ruedas mejoradas. Como él. Más móvil mejorado. Pueden derribar muros de Lego débiles con la barra de remolque. Y. ¿Qué más? Pero es que tengo aquí y el coche de Homer. Lo tengo aquí. Lo tengo. ¿Ven? Que lo tengo. Pues tiene que haber alguna manera de echar esta puerta abajo. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a investigar un poco. No. Vamos a ver las mejoras. No puede mejorarlo. Pues creo que es Homer el que lo tiene que mejorar. Y vamos a ver cómo sabría esto de aquí. Ahora. Vale. Vale. Por fin. Hombre. Por fin. Pulsamos B. Y tiramos hacia atrás. Fuerte. Fuerte. Con nuestra rueda de agarre. Y tenemos un bloque dorado. Bueno. Un bloque dorado. Y ahora vamos a intentar que sea por lo menos de dorado para arriba. Si es morado muchísimo mejor. Vamos a ver. Mira. Morado sale ahí. Para. Plateado. Plateado. ¡Ay! Plateado. ¡Ay! Que mala suerte. No he conseguido. Pasa tan rápido que no lo hemos conseguido. Yo pensaba que sí lo iba a conseguir. Porque me había salido dos veces el plateado. Seguida. Y digo. No creo que vuelva a salir una tercera. Pues sí. Ha salido una tercera. Vale. Esto ha destruido. Vamos a ver por aquí. Todo esto. De parte fácil. Vamos marcha atrás. Cogemos todo esto. Ya tenemos media barra. Casi, casi media barra de rompiendo la regla. Bien. Todo esto. Vamos a seguir cogiendo. Moquete conduce con el coche poseído. Y qué más. Qué más hay por aquí. Bueno. Aquí atrás me he dejado esto. Vale. Bien. Por aquí que yo vea. No me dejo nada. Esto sí que se parte. Vale. Cogemos esto. Y aquí hay un azul que hay que coger. Bien. Y bueno. Vamos hacia allá. Mira, el coche sí que se partía con el coche de... Con los coches. ¿Qué más hay por aquí? Uy. Que me caigo. Con el coche casi parto esto. Venga, ahora sí que sí. Vámonos. Avanzamos por aquí. A ver qué tenemos por aquí. Porque esto... Mira, aquí tenemos más asientos. Se pueden partir. Pero voy a coger carrerilla y voy a coger toda la acera de la... De la derecha. Ahí, 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 ahí. Y aquí. Estuvimos todo esto. Bastantes monedas aquí. Aquí ni más. Bien. Vale, y aparece... Peter Beckman. Con su vehículo. Mi doble. Porque lo llevo yo. ¿Qué hace dos Peter Beckman? Venga, vamos. Por aquí. Me he visto bastantes moneditas. Por más que cojo. Sube muy lento. Vale, aquí no parte. Y... Listo. Vamos. Voy a coger la bruja. Porque... No, no te montes. Porque no he explorado... Esto de aquí. Bien. Hay más aquí. Vale, perfecto. Y ya no podré subir más, ¿verdad? Son dos plantas. Bien. Vamos a ver aquí. Estas dos plantas nada. Y estas tampoco. Bien, pues por lo que se ve... Ya no hay nada más. Vamos a cruzar la zona. Eh, mira. Y ahora sí que sí. Vamos a cruzar esto. Vamos a cruzar esto. Vamos a cruzar esto. Vamos a cruzar lo que se va a hacer. Vamos a cruzar lo que se ha sido. un minikit siempre puede haber algo interesante mira otro cartel tenemos aquí ya tenemos tres de 5 vale que más por aquí el semáforo la farola todo esto y todo esto maldición maldición bien pues esta zona hay que explorarla este de poquito de aquí porque tenemos ahí cosas por hacer por lo que hay que explorarlo un poco y vamos a ver antes de avanzar hacia la derecha esto lo rompo y vamos allá voy a coger todo esto de aquí y me voy a dedicar en la aquí en esta zona antes de ir aquí y hacer las cosas que hay ahí aquí otra otra cosa que hay que hacer justo ahí veis las lucecitas ahí tenemos algo que hacer y vamos a romper esto bien bueno pues hasta aquí el capítulo de hoy vamos a dejarlo aquí chicos y ya exploraremos esta zona en el siguiente capítulo la verdad que vamos en este mundo bastante adecuado porque mira llevamos peter beckman llevamos a moquete hemos llevado a cubi que es de terror no de terror cómico y la brujita que las brujas no es halloween y por lo que vamos en el capítulo va que ni pintado porque va con personajes que se amoldan perfectamente a esta dimensión pues bueno chicos espero que os haya gustado déjame tu comentario dale a like si te ha gustado y ya sabes nos vemos en siguientes vídeos de lego dimension hasta luego chicos